La formación o el nacimiento de una estrella tarda varios cientos de miles de años en suceder. El proceso inicia cuando una región del medio interestelar se vuelve lo suficientemente densa y masiva como para que la fuerza de la gravedad rompa el equilibrio en que estaba. Podría decirse que hasta es un milagro sobrenatural y una coincidencia muy grande que podemos observar uno. Conozcamos más sobre este tema. No sabemos si decirte buenos días o buenas noches, porque estamos en el espacio. Pero hola, bienvenidos a un video más de Enigmas del Universo. Para nosotros sería una gran ayuda si te suscribes al canal y le das like a este video. El desarrollo del nacimiento de una estrella ocurre dentro de una nube molecular, algo tan opaco que es invisible para los ojos humanos. Solo podemos lograr estudiarlo a través de observaciones de la radiación infrarroja y radio, cosas que puede hacer el satélite espacial James Webb. Pero sigamos aprendiendo sobre la formación de un cuerpo celeste, ya que vemos necesario dejar el tema claro. El proceso de formación de una estrella crea un objeto central denso nuevo llamado protoestrella. También crea naturalmente un disco de materia girando a su alrededor. Este disco posee un material que gira demasiado rápido como para concentrarse en la estrella. Y millones de años después, da pie a un sistema planetario como el que habitamos en este preciso momento. En sus primeras fases, la protoestrella será un objeto muy activo, y desarrollará un viento bipolar formado por dos chorros opuestos de material de alta velocidad. Estos chorros hacen que la estrella se libere del exceso de giro aportado por el material del disco, que lentamente cae en espiral hacia el cuerpo celeste. Los chorros también dispersan parte de la nube materna donde ha nacido la estrella y permiten que una vez formada la podemos ver nosotros. Wow, sin duda, algo que es complicado de entender, pero solo viendo las imágenes podemos llegar a apreciar lo hermoso que es. Por cierto, para que quede claro, una protoestrella es una estrella en la etapa inicial de su formación, en una fase evolutiva comprendida entre el momento en el que comienza el colapso hacia un centro común de una nube de gases y polvos y en aquel en que, por efecto del aumento de temperatura en el interior de la masa de la materia en concentración, se desencadenan los procesos termonucleares que llevan a la liberación de enormes cantidades de energía. Ahora sí nos dimos a explicar, espero que haya quedado claro este punto, para que podamos avanzar al megollo del asunto. Hace día vimos también como este mismo telescopio espacial descubrió la galaxia más antigua. ¿Quieres conocer un poco más sobre este tema? Visita el video que realizamos acá en Enigmas del Universo, pero ojo, hazlo después de terminar este. ¡Ey! Estamos llegando a la mitad del video. Recuerda activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos sobre los enigmas y noticias del universo más interesantes de la actualidad. ¿Pero de qué se trata el nacimiento que captó el telescopio lanzado el 25 de diciembre del 2021? Es el momento de que te lo contemos. Gracias a la tecnología de punta que tiene Webb, pudo captar con su cámara de infrarrojo cercano las características de la protoestrella que se encuentra dentro de una nube de material. La Agencia Espacial Europea informa en un comunicado que las imágenes que tomó dan una visión de la formación de una nueva estrella. A esta se le llamó L1527 y solo tiene unos 100.000 años, un tiempo que, para estándares del espacio, es bastante corto. Debido a su corta edad y a su brillo de luz infrarroja lejana, L1527 se le denomina una protoestrella de clase cero, la etapa más temprana de la formación estelar. Vaya que es como un bebé, pues. A L1527 le queda mucha vida. Aún está rodeada de una oscura nube de polvo y gas. Tienen que pasar muchos años para llegar a ser una estrella como el resto. A día de hoy, no produce su propia energía a través de una fusión nuclear del hidrógeno, a punto que es bastante primordial entre las estrellas. Lo que transmite la nueva imagen del Webb, que detalla la evolución del periodo denominado protoestrella, es que ésta se asemeja a un reloj de arena. Te parece que sí, tú le ves forma. La fotografía fue nombrada por el equipo del telescopio James Webb de la Agencia Espacial como reloj de arena ardiente. En esta foto, también se puede ver que la estrella se encuentra en proceso de seguir acumulando masa para que su núcleo se comprima y se acerque a la fusión nuclear estable. ¿Recuerdas el disco que mencionamos en la explicación del principio? Bueno, el de esta estrella es como una banda oscura delante del centro brillante y tiene un tamaño parecido al de nuestro sistema solar. Eso sí que es otro nivel. Las características más notables y distinguibles de esta estrella son las nubes de color azul y naranja que podemos ver en esta imagen infrarroja de color representativo. Además, delinean las cavidades formadas cuando el material sale disparado de la protoestrella y choca con la materia adyacente. Es que mírala, es simplemente hermosa. ¿Te imaginas que podamos ver esta protoestrella con nuestros ojos solo mirando hacia arriba? Sería espectacular. La ISA dijo las siguientes palabras sobre las nubes ardientes dentro de la región de formación estelar de Tauro. En definitiva, esta vista de L-1527 proporciona una ventana a cómo eran nuestro sol y nuestro sistema solar en su infancia. ¡Increíble! Yo sí quiero saber cómo era nuestra galaxia cuando recién fueron formadas. Y nada, tu opinión también vale oro. ¿Te gustó el enigma de hoy? ¿Qué te pareció este descubrimiento? Cuéntanos en los comentarios, te estaremos leyendo. Si te ha gustado el video, estás invitado a pasarte por el video que tienes en pantalla y suscribirte al canal si estás interesado en descubrir las respuestas a todos los enigmas que el universo nos presenta. Nos vemos en el siguiente.